Hola a todos, hoy vamos a ver lo fácil que es exportar nuestros contactos del iPhone o iPad y enviarlos al correo electrónico utilizando esta aplicación llamada Guardar Contactos e-mail. El proceso es muy sencillo y lleva menos de un minuto. Lo primero es abrir la aplicación que nos bajamos de la App Store. Se encuentra fácilmente en iTunes por Guardar Contactos e-mail o Save Contacts e-mail si buscamos en inglés. Luego lo abrimos y pulsamos como dice el botón rojo. Nos dice que puede tomar algún tiempo dependiendo de cuán grande sea nuestro listado telefónico. Aquí tenemos unos contactos de ejemplo para el vídeo. Ponemos nuestro correo electrónico. Y le damos Enviar. Ya está. Es así de simple. Espero que hayan aprendido cómo se hace y gracias por ver el vídeo.